¡Hey! ¿Qué onda? Sean bienvenidos una vez más aquí a Información Geek y en esta ocasión vengo a compartirles algunas reacciones de personas que han tenido ya la oportunidad de ver la nueva película de Los Juegos del Hambre, Bala de Pájaros, Cantores y Serpientes, aclarando que son opiniones sin spoilers, así que ya comencemos con este video. ¿Qué onda? La producción de esta nueva cinta han tenido la dicha de poder ver esta película que promete mucho y justo hoy y el día de ayer ya se han comenzado a filtrar algunas reacciones. Es la mejor película de Los Juegos del Hambre hasta ahora. Es más oscura, más centrada en un personaje, pero siempre verdaderamente entretenida. Con tanto riesgo, acción sólida e interpretaciones de 10, es un emocionante regreso a Panem. Mientras que el portal Film Posers ha compartido lo siguiente. Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes es un tremendo subidón. Es refrescante volver a Panem por la nostalgia, pero la parte más maravillosa es el cast. Desde Hunter Schaefer a Josh Andrés Rivera se mantiene a la altura del esplendor original de la franquicia. Una editora de la plataforma BuzzFeed ha revelado lo siguiente. Como obsesiva de Los Juegos del Hambre durante mucho tiempo, oh Dios, balada de pájaros, cantores y serpientes realmente ha cumplido para mí. Verla me hizo sentir la magia que sentí cuando vi la primera película con 14 años. Literalmente no puedo esperar a verla otra vez cuando se estrene. Y también ya ha habido otras personas que han comentado cosas como Amé el libro original y esta adaptación es muy buena. Se entiende por qué no se dividió en dos partes, pero los dos primeros actos son increíbles, pero el tercero se siente apresurado. La precuela de Los Juegos del Hambre muestra a la perfección la historia de origen de Cornelius Snow y cómo se convirtió en el monstruo que todos conocemos. Tom Beard entrega una actuación digna de premios. Balada de pájaros, cantores y serpientes es un gran diseño de producción. Banda sonora, las actuaciones son excepcionales. Cabe mencionar que la película estará llegando a cines de Estados Unidos el 17 de noviembre, mientras que para México y Latinoamérica estará estrenándose un día antes, o sea el 16 de noviembre. Por lo que sí, esto significa que solamente estamos a 10 días. Y si quieres saber un poco más de información acerca de esta nueva entrega que forma parte del universo de Los Juegos del Hambre, aquí en la esquinita te estaré compartiendo un video de todo lo que debes de saber antes de ver Los Juegos del Hambre, bala de pájaros, cantores y serpientes. Cabe mencionar que en algunos de los comentarios que acabamos de leer apuntan a que Tom Beard, quien dará vida a Joven Snow, su interpretación es digna para premios. Si es así, si es que lo hace esplendido, estaría compitiendo con Joaquin Phoenix, porque por ahí también algunas personas coinciden con que la interpretación de Joaquin Phoenix para la película de Napoleón es muy buena. Pero en fin, habrá que esperar para poder descubrir que lo que nos vienen presentando en esta adaptación de Los Juegos del Hambre, bala de pájaros, cantores y serpientes. Como les digo, ya estamos a 10 días de que llegue a la pantalla grande y así ya podremos dar una opinión. ¿A ti te emociona esta película? Sea cual sea tu opinión, compártamela aquí abajito en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal para más videos, activando también la campana de las notificaciones, es gratis. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como en Mundo de Jera, tanto en Facebook, en Next, Instagram, TikTok, en Threads, así como también en mi canal principal de YouTube, me encuentran como en Mundo de Jera. Yo los traeré viendo en el siguiente con un nuevo video. Adiós. ¡Gracias!